Me gusta ir al Jaripi En las fiestas de mi pueblo Me gusta ir al Jaripeo En las fiestas de mi pueblo Porque no hay otras iguales En todito el mundo entero Porque no hay otras iguales En todito el mundo entero Me gusta mirar los toros Y los charros jineteando En el Jaripeo La fiesta más grande de allá de mi pueblo Ni allá de mi pueblo Ay, ay, ay Un charro muy bien montado Se sostiene sobre el toro Y el toro pega reparos Y el toro pega reparos Y el charro no cae al suelo Ay, en el Jaripeo Ay, en el Jaripeo Ay, en el Jaripeo Me gusta cantar canciones De mi tierra, mi Jalisco Me gusta cantar canciones De mi tierra, mi Jalisco Pa' animar el Jaripeo Pa' animar el Jaripeo Con los zones De allá mismo Pa' animar el Jaripeo Con los zones De allá mismo Me gusta mirar los toros Y los charros jineteando En el Jaripeo En el Jaripeo La fiesta más grande De allá de mi pueblo De allá de mi pueblo Ay, ay, ay Un charro valiente y bravo Se sube también a un potro Y el potro va reparando Y el potro va reparando Y el charro arriba montado Ay, en el Jaripeo Ay, en el Jaripeo Ay, en el Jaripeo Mientras el mariachi toca La gente pide otro toro En el Jaripeo La fiesta más grande De allá de mi pueblo De allá de mi pueblo